Madridistas, en un giro inesperado de los acontecimientos, he venido a explicaros el orgullo que siento por mi capitán y por esta plantilla absolutamente maravillosa. Vamos a hablar de ello. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Cuando el madridismo podría estar un poco de capa caída, preguntándose qué es lo que ha pasado con el caso Mbappé, ha reaccionado la plantilla y ha reaccionado gracias al aporte de nuestro capitán Karim Benzema. Karim Benzema ha puesto en sus redes sociales dos posts absolutamente brillantes que sin decir nada lo dicen todo. Primero ha puesto una foto de Tupac Shakur, el rapero que fue asesinado gracias a la traición de un compañero que le traicionó y eso hizo, que le hicieron una emboscada a la salida de un, creo que una pelea de Mike Tyson, y le asesinaran. Ha puesto una foto de ese rapero que, por cierto, él conocía personalmente justo en este momento. Una historia que todo el mundo asocia en el culture con la traición, en el momento en que Kylian Mbappé anuncia que va a seguir en el Paris Saint Germain. Por si nos quedaban dudas de si Mbappé había prometido, había aprendado su palabra, le había dicho a la gente que vendría al Madrid, Karim nos las desvela todas. Y no solo es eso, sino que además pone su mítico dedo pintado señalando al escudo. Y esto ha provocado una reacción en varios miembros de la plantilla. Ha salido Valverde, fin de una temporada increíble. Ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener. Gracias a afición, aún queda lo mejor. Detrás de él ha salido Rodrigo Góez con una foto besando el escudo. Y luego ha salido Vinicius Junior, también poniendo un post en sus redes, diciendo, Madridistas, muchas gracias por el apoyo durante toda la temporada. Es inexplicable ganar con esta camiseta. Corazón, te quiero, Real Madrid. Y Lucas Vázquez, adiós a una liga única. ¡Qué suerte es ser del Real Madrid! ¿Qué significa todo esto? Esta reacción de la plantilla al unísono. Por si acaso también quedaban dudas de si el equipo está concentrado o no en esa final, en París precisamente, contra el Liverpool, ya no queda ninguna. El equipo está con su capitán. Aquí no están reaccionando porque les duela que Mbappé no vaya al Madrid, ¿no? Están reaccionando ante la traición a una de las personas que más admiran, a su líder, un líder que se ha ganado con su entrega, con su dedicación, con su capacidad, con su carisma, a todos sus compañeros. Y sus compañeros ven que su líder está dolido y salen al apoyo de su líder. Este es el Real Madrid de Don Karim Benzema, amigos míos. Y es una maravilla de equipo. Yo he visto muchas plantillas del Real Madrid. He visto al Madrid de Pirri y Camacho que jugaban así tuvieran una pierna rota y motivaban al resto si hacía falta. Pegando a un compañero que no estuviera dando todo lo que tenía. He visto a la plantilla con Juanito, otro de esos que no dejaba nada por sudar en el campo, con un enorme carisma y una enorme garra. He visto a la plantilla de la Quinta de Buitre. Que si bien eran un poquito así menos dados a estos arranques de ardor guerrero. Tenían también ahí a Hugo Sánchez, a Gordillo, al propio Camacho, al propio Juanito, para enseñarles lo que era garra. Y que también admiraban a sus veteranos, a esos líderes que veían como un espejo. He visto después a las plantillas posteriores, a Fernando Redondo, a Raúl, a Zidane, a Figo, a Roberto Carlos, a Ronaldo, a los Galácticos, a Casillas. Todos ellos también dispuestos a entregar el alma por el escudo cuando hizo falta. Luego que tuvieran episodios, esos son olvidables. En el campo lo dieron todo por el equipo y eso es lo que hay que tener en cuenta. He visto a Cristiano Ronaldo, también otro de esos incombustibles que su sola ambición movía a todo el equipo y todo el equipo confiaba en él. He visto a Luka Modric, a Casemiro, partirse el pecho por sus compañeros. Lo que veo en esta plantilla, una plantilla por fin absolutamente saneada y al unísono, que gira en torno a la figura emblemática de Karim Benzema. ¡Qué maravilla de líder! ¡Qué tío! Es que de verdad te pido perdón, Karim, por si alguna vez dudé. ¿Alguna vez pedí que Higuaín fuera el titular y no tú, por favor, perdóname? ¡Qué gran capitán! ¡Qué gran líder! Un tío con los valores que deben tenerse, entre los cuales está, por supuesto, la lealtad. Porque la lealtad es un valor que se va ganando con el tiempo y que vas apreciando cada vez más. En un mundo lleno de traidores, en un mundo lleno de vendidos, en un mundo lleno de peseteros. Ver a la gente que valora la lealtad, la lealtad verdadera, la lealtad a un escudo, a unos colores, a unos compañeros, a unos amigos. ¿Quién mejor que Benzema que por lealtad a unos amigos de infancia se mete en un lío que no tenía nada que ver con él? Y que ahora, incluso en estos momentos, está posiblemente arriesgando su carrera en la selección francesa. Lanzando este tipo de mensajes que claramente señala al que será un compañero de selección, a Kylian Mbappé. Pero es que estas cosas deben retratarse al mundo. Porque sí, Kylian, por fin vas a pasar a la historia, ya no tengo duda. Vas a pasar a la historia, pero no como uno de los grandes jugadores, no como un top 10 histórico, no. Vas a pasar a la historia como uno de los grandes traidores, uno de los grandes peseteros, uno de los grandes vendidos. Un tío sin palabra. Que se llenará, será el más rico del cementerio, pero nunca, nunca jamás tendrá la gloria y la admiración que puede tener, por ejemplo, Karim Benzema, que te ha dado una lección de vida. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!